Seguimos con la inseguridad, nos vamos a Ituzangó. Fíjense estas imágenes, vamos a ir en vivo con Fabián Rubino. Era víctima de una entradera, llega a su domicilio, ve a los ladrones y con su auto va a dar marcha atrás y lo va a atropellar. La imagen es elocuente, fíjense. Va dando marcha atrás, ve la entradera, atropella a los delincuentes con su camioneta. Ahora sucedió en Ituzangó, los vecinos ya no saben qué hacer con la inseguridad. Fabián Rubino está en el lugar. Fabián, buenos días. ¿Cómo te va, Ramón? Y es un tema, ¿no? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos que están violando nuestra casa? Que nos están robando. Uno dice, no, seguí de largo, llaman 911. Y es un tema. ¿Qué hacemos? Lo que le pasó a Javier, que es la víctima en este caso de lo que ustedes estaban mostrando e ilustrando. Javier venía a su casa. Javier, relatanos vos, venías en la camioneta. Sí, yo venía en la camioneta. Enfrente a su casa. Vengo llegando y siempre cuando voy llegando a un cierto punto, abro el portón. Y en este caso... Esta casa tiene una puerta que estaba... Sí, estaba abierta, así como la ves ahora. Ajá. Entonces, ¿vos sospechaste? Yo sospecho y digo que es raro porque esa puerta nunca se usa. Se usa cuando yo voy a comprar o algo así. Claro, si no está cerrada. Si no, saco la camioneta y voy por el portón corredizo. Claro. Entonces, vos venís en la camioneta, ves la puerta entreabierta, pasás la puerta. Sí, yo vengo y veo una camioneta parada acá con las balizas. Pero como acá hay una casa de seguro en la esquina y vienen y paran siempre para venir a la casa de seguro, no le di mucha importancia. Pero cuando me acerco más, veo la puerta abierta y digo, qué raro, porque eso... Y veo los pestillos que estaban puestos. Entonces, digo, no, acá me entraron. Cuando voy a bajar, dejo parada la camioneta y voy a bajar, digo, no. Y ahí aprieto el control y se abre el portón. Cuando se abre el portón para entrar la camioneta, el que estaba acá toca dos bocinazos. Escucho eso, miro para el costado y ahí adelanto un cachito la camioneta y veo que salen dos personas con los bolsos todos cargados, salen de adentro de mi casa. Cuando pasó eso, nada, lo primero que me pasó por la cabeza era parármela adelante y ir para atrás, romperle la camioneta como para que no se vayan y después llamar a la policía. Pero bueno, hice lo que ustedes ven en el video. Fue un momento que no lo pensé tampoco, pero bueno, lo acompaño hasta allá, hasta la esquina. En ese momento, la palanca no podía meter, los nervios, se me cae el teléfono, quería llamar al 911 y se me cae el teléfono. Todo junto y bueno, ellos me pasan por el costado. Y se escapan. Y se escapan, yo los corro, los persigo, pero se me pierden. Viste, Ramón, ese es el tema, ¿no? ¿Qué hacemos cuando o cómo reaccionamos? Y en primera persona te está contando, digo, en un momento, porque ahí tirás todos los libros, ¿eh? La teoría se te va y tenés que reaccionar. Total. Javier, ¿vos me escuchás? Sí, sí, te escucho. Ah, buen día. Buenos días. Primero, lamento lo que te pasó. Segundo, la primera reacción que teníamos cuando veíamos la imagen es, evidentemente, estás cansado de la inseguridad, te fuiste de vos mismo, porque me imagino que cuando lo pensás es, y pará, y si los tipos están armados, porque vos estabas con la camioneta y si los tipos están armados, viste que la vida del otro les importa absolutamente nada. ¿Cuál fue tu reacción y el después, sobre todo, cuando bajaste los decibeles? No, en ese momento, hace un año, en diciembre, me roban la otra camioneta que tenía, me la llevan, estacionada en Castelar, cuando yo vuelvo al lugar se la estaban llevando y, bueno, no la encontré más. Y ahora esto, y cuando yo llegué, lo primero que me pasa es esto, de hacer esto, no pensé en otra cosa. Es que ya no aguantas más. No pensé si estaban armados, si no estaban armados, nada, yo veía que se llevaban mis cosas, me sentía violado, me sentía perjudicado. ¿Cuándo te robaron después? ¿Dijiste en diciembre? O sea, ¿hace un mes o el 2021? No, no, en diciembre, yo esta hace un año que la tengo, en diciembre del 2021 me roban la otra camioneta y, bueno, ahora me pasa esto. Y es que, a ver, te roban tus laburos, te roban tus ahorros, me imagino cuántos trabajos tendrás para poder llegar a tener un auto y una camioneta, vivir medianamente en paz y debe ser algo de todos los días, ahí en Itusengó, o tus vecinos también. Yo salgo todos los días a trabajar. No soy una mala persona, pero bueno, el que me conoce ya lo sabe. ¿Y sí? Yo salgo todos los días a trabajar, si tengo que trabajar un domingo, lo hago, vivo para el trabajo. ¿Y sí? Y nada, uno por ahí junta como para poder progresar un poquito, cuesta mucho, y más hoy, creo que todo el mundo lo sabe, y de repente vos ves que se te va en dos segundos y que estos malvientes te lo lleven, ¿no? Vos sabés, Ramón, que acá no se puede hablar de suerte, pero digamos, fue una desgracia casi con suerte, porque menos mal que vino, porque si no, pudo entrar a la casa, él tiene como cualquiera de nosotros, un televisor, equipo de música, otros valores, y ya estaban preparados para sacarlos. Decir que claro, vino, alertó el de afuera, tocando dos bocinazos, y no lograron sacar todo lo que tenían para robarte. Javier, aparte, a plena luz del día, cuatro menos cuarto de la tarde, no le importó nada. ¿Y hace cuánto vivís en Ituzangó, Javier? Y yo en Ituzangó vivo fácil 20 años, más o menos. ¿Y vos viste la progresión? ¿Cómo se fue viniendo todo hacia abajo? Digo, el robo, la delincuencia ya estaba hace 20 años, ¿lo viste cambiar? Sí, ahora está peor. Está peor. No solo acá, en todos lados, ¿no? Pero acá yo te puedo decir que acá pasa la policía. Bueno, ahora que están los canales, pasa más, ¿no? Pero acá pasa la policía todo el tiempo, por estas cuadras pasa, todo el tiempo está pasando la policía. Javier. Porque acá justo como pusieron el puente, entonces pasan por acá. Gracias por el testimonio. Pero bueno, justo en ese momento no. Y lamentamos mucho lo que te pasó, es moneda corriente, pero bueno, gracias por por lo menos contarlo. Fabi, tú cierres el lugar. Gracias, Javier. Bueno, lamentablemente lo que le ocurrió, y vos fijate, ¿no? El tema de las cerraduras. Aquí le palanquearon, le barretearon, como se dice vulgarmente, la puerta, ¿no? Vos podés tener llaves, podés tener seguridad, pero siempre se la rebuscan para poder abrir la puerta e ingresar a tu casa. Una verdadera locura, ¿no?